Un edificio industrial de más de 6.000 metros cuadrados ubicado en la avenida de Pirineos de San Sebastián de los Reyes ha salido a subasta pública. El Consejo General de Procuradores de España ha sido la entidad designada para subastar esta parcela procedente de un concurso de acreedores. Se trata del espacio anteriormente ocupado por la Astorgana, un edificio para uso industrial terciario de 6.400 metros cuadrados distribuidos en tres plantas sobre rasante y un sótano, un inmueble valorado en 7 millones de euros. La subasta no parte de una cantidad inicial de puja, por lo que se admite todas las posturas que se realicen, si bien requerirán de autorización judicial posterior para ser aceptadas. Los empresarios e inversores interesados pueden participar en la subasta. Activa en el portal electrónico subastasprocuradores.com hasta el próximo 12 de diciembre.